A las 21 horas, personal del comando radioeléctrico de Cutraicó en calle Pincheira al final proceden a la demora de un masculino de 32 años de edad en aparente estado de ebriedad portando un arma de fuego de fabricación casera quien conforme a los dichos de su pareja, una mujer de 32 años este la había agredido físicamente, motivo por el cual se le dio intervención al CENAF número 4 ¿Esto fue el viernes? El viernes a las 21 horas